Puedes alimentar tu espíritu en tiempo de trailers. De un solo lado, vamos atención al altar, yo no sé si ustedes lo han visto nomás de un solo lado, yo no sé si ustedes han estado en esa posición donde tú crees que el que tiene que hacer lo bueno es el pastor, porque es el pastor de la iglesia. Entonces, yo no sé si tú estás en la posición donde tú dices, esa no es mi responsabilidad, porque el líder es él. Yo no sé si tú estás en la posición donde tú dices, yo puedo andar con las tetas al aire, pero la pastora no. Yo no sé si tú estás en la posición donde tú dices, él es el que tiene que cuidarse, porque él es nuestro líder, yo solo soy una cristiana más que llena el asiento. Sigue comiendo cuento. Porque si Jesucristo es nuestro pastor, y como pastor, él tiene el poder de librarnos, tiene el poder de sanarnos, tiene el poder de transformarnos, Él también tiene el poder de perdonarnos, para que nosotros entendamos que tenemos que someternos a él. Y hoy yo voy a aplicar ese pedazo, que casi nadie lo dice. Por eso hay veces, cuando tú eres la cabeza, tú eres el papá, tú eres el que suple, tú eres el escudo, tú eres el que, el que decide que se esperan las cosas, el que está en la otra posición, piensa que él no tiene que responsabilizarse. Piensa que él no tiene que levantar sus manos, él no tiene que orar, él no tiene que hacer nada, porque el pastor tiene que ver cómo entra la opción. ¿Alguien está aquí? Y cuando vemos a Dios solo del lado, del give me, give me, cuando vemos a este pastor solo del lado, que cuando yo estoy en problema, él nunca falla. Cuando vemos al buen pastor solo del lado, que aunque yo peque, él auto enferma, perdóname. ¡Oh, a su nombre, gloria! Cuando vemos al pastor solo de ese enfoque, ¡oh, a su nombre, gloria! Entonces creemos, entonces creemos, diga, que no es importante césar, que no es importante someterse, que no es importante seguir al pie de la letra las indicaciones del buen pastor, que no es importante negarse a sí mismo por lo que él es. Y le voy a explicar algo muy bien. Significado del pastor. Y en este caso hablamos de Jesús. Persona que guarda el ganado. Así que trasladen ese concepto, quite la palabra ganado y pongan almas. Daniel dice que nuestro buen pastor, ¿se llama quién? ¿Cómo se llama? Jesús. Y el buen pastor no da, ya la dio. Pero hay algo dentro del concepto pastor. Dice también la palabra que las obedas conocen la voz. Y ahí es cuando se crea el problema. Hay veces el símbolo que el Espíritu diga, eso se hará. Pero cuando todo cambia, como cambió hoy el culto, y Dios dio altar de oración. Y Dios dijo, cántico de nuevo. Y Dios dijo, quiero que se derramen porque los voy a renovar. Y Dios dijo, yo sé que ustedes están en lucha. Yo sé que ustedes están en un dos y tres. Yo sé que muchos, pero realmente no me van a ganar. Pero los quiero ayudar. ¿Alguien está aquí? Amén. Significado de la palabra pastor. El que guarda el ganado. Pero después viene una coma. Pastor significa sacerdote. ¿Alguien está en esta noche concentrado? Amén. Pastor significa sacerdote. ¿Alguien está en esta noche? David dijo, The Lord is my shepherd. Ahora, entiendo por qué David dijo, Ehová, él no dijo Ehová el pastor, porque él es el pastor de Nazán. Pero cuando David escribe, David traslada el concepto a una vida personal. ¿Alguien está aquí? Amén. David traslada el concepto del pastoreo a una vida personal. Y eso significa tú eres mi Dios, yo soy tu hijo. Amén. Tú me cubres con tus alas, pero yo tengo que obedecerte. Amén. Amén. Tú me das comida, pero yo tengo que desarrollar un corazón que pueda discernir tu voz. Amén. Amén. Tú sana mis enfermedades y yo no camino por los lugares que tú me dices que no caminos. ¿Alguien está aquí? Amén. El amor es recién rojo. Por eso la Biblia dice ¿Cuál es la manera de que el verdadero amor de Dios se perfeccione en nosotros? ¿Cómo el amor de Dios que es perfecto se puede perfeccionar en nosotros solo de una manera? Es que nosotros también los amemos a Él. Una relación perfecta es una relación que desarrolla el mutuo amor. Pues el pastor no es solamente para llenar la barriga. El pastor no es solamente para extraer una palabra y decir Dios da conmigo diga lo que diga. El pastor solamente no es para usar la misericordia a Dios a nuestra favor. El pastor es para servirle. El pastor es para soportar una disciplina. El pastor es para cuando Él se para un periodo de desierto y rompe en tu vida en un momento que tú estás esperando otra cosa poder seguir diciendo El pastor es mi pastor y nada me faltará. ¡A su nombre! ¡Gracias! 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 ¿Los doctores tienen fe? ¡Gracias! ¡Gracias! Así que cuando ellos verifican ¿es para qué? ¿Para que yo den la última palabra o para impresionarlos a ellos también? ¡Presionarlos a ellos! Porque algunos siguen diciendo que es mentira a su nombre Gloria y este pueblo Dios me mandó una palabra decidida yo me conté con gran necesidad aquí necesitar el plato paisaje yo se lo dié ¡Va a llegar a un día! ¿Dónde Dios va a probar tu fe? Tú tienes que encontrarte con una ocasión ¿Todo tú has que enfrentar tu enfermedad? Cantamos cantamos adoramos adoramos y somos esclavos del seguro ¡Somos esclavos! A veces nos levantamos en la madrugada para un cascumpo pero para una vigilia ¡No tenemos fuerza a levantarnos! ¿Tú se entiendes o no quiero trabajarle? ¡No hay fe! ¡No tienen un bando nada! ¡No tienen un bando tú tienes que conocer las reglas y el buen pastor una de sus virtudes es sanar nuestras heridas el buen el buen pastor sana nuestras heridas muy bonito pero hay otra que tú tienes que saber ¿Hace un hombre? el pastor que usaba la barra y el qué? y cada vez una ovejita se quería salir al lugar y con el gancho cuando se salía de la dirección y el pastor hace esto por amor pero cuando tú no estás en la línea es como que alguien te abra el cuidado así es a su nombre Gloria oígame el significado del pastor que tiene fieles a su carne aló que tiene fieles a su carne y cuáles son esos fieles nosotros tú y yo o se supone que debemos de quién bueno las ovejas se supone que debemos de quién nosotros porque es importante conocer la voz de Dios octavo y la voz de Dios en este sentido el conocimiento en la Biblia tú eres que yo soñé y Dios me dio y que tú tienes que ir para allá y no tienes que ir para allá y Dios me dio todo eso tiene su parte pero conocer la voz de Dios en tiempo actual en la Biblia en la palabra en la palabra ¿por qué tú tienes que conocer esta palabra? ¿por qué iglesia? porque cuando tú crees que tú sabes te va a chocar uno las ovejas no tienen una buena visión ahora ¿qué eso significa en lo humano? nosotros no podemos descubrir el mundo espiritual para perder si tú no te pones estos lentes no para poder en el mundo espiritual tú tienes que ponerte estos lentes estos lentes oh tú tienes que ponerte estos lentes cuando tú te pones estos lentes entonces tú no ves cómo demonios se floren tú no ves el camino que tú tienes que seguir tú no sabes cómo hacer la cosa estos son los lentes estos son los lentes de la pasión literalmente las ovejas que es sinónimo de almas no ven bien por eso ya tienen que caracterizarse en el ojo la oveja nunca ven cuando viene ¿quién? el ojo y si tú miras bien el bravío de una oveja es lo más débil que hay el león como hace todo lo contrario a un armamento de defensa y lo único que se va a hacer la oveja es su nombre gloria por ese animal fue creado con una característica extraordinaria tiene la mejor tiene el mejor audio y la vida dice que la fe viene por el oír que el oír la palabra de Dios alguien está aquí la fe era por el oír y el oír la palabra y el oír la palabra es de tus lentes cuando tú te pones estos lentes tú veas el lobo de aquí a la chica y tú le dices papá repréndelo ahí viene a su nombre porque usted cree que el lobo viene de noche porque tú crees que el pastor tiene que mantenerse despierto para que el oír no se coma la sangre las ovejas y una es la característica que tiene el pastor y nosotros no es que nuestro pastor no duerme no se dormirá el que nos guarda el cuidará nuestra salida y nuestra entrada nuestro pastor no duerme yo me duermo yo me duermo llégame en tu casa llégame en tu casa yo me duermo yo me duermo en tu casa pido que esta noche me duermo llégame en tu casa llégame en tu casa oh Dios el pueblo hermano papito busca a Dios para que no hay tu problema busquen a Dios hay veces lo que hay agregando llamadas telefónicas las llamadas tienen que venir después del altar porque en el altar Dios a veces no hace ni que tú llames sino que te llames yo estaba postrando y suena el teléfono no, yo yo estaba postrando y suena el teléfono con la rica yo estaba y suena el teléfono chan y no la y yo veo suena el teléfono y hay veces momentos difíciles pero si yo hago mis recursos y yo busco mis formas vendo esto vendo lo otro ¿cómo le expliqué? puedo quedar con una deuda doble el problema es que no sabemos soportar un tiempo malo no hemos aprendido a serle fiel al pastor aunque el pastor se la pase buscando pastos delicados y no puede encontrar tú sigue esperando él dijo él te prometió que te llevaría a delicados pastos a comer él lo prometió tu bebé mírame nuestro bebé él va a parecer y él creyendo 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 que hoy mi pastor y nada en lugares delicados pasto me hará junto a agua de reposo me pastoreará pero cuando el agua está arrebatada hay que seguir creyendo de moronase confortará mi alma él no es tu cuerpo no es tu plata no es tu carro es tu alma el problema el problema es el alma y en este sentido alma significa mente y corazón y yo he tenido que pelear pero establecerme en gozo porque es difícil vivir aquí si se quequean por un lado o por otro lado a veces tú te quequeas pero cuando tú tienes relación con ese pastor ese pastor el sumo sacerdote que digo que fue tentado en todo así cuando tú lidias su oficina tú te vas a encontrar con el certificado que él se graduó en negarse a la ofrecación él se graduó en negarse a cuando hablan de él él se graduó en negarse aun cuando no te dejas tardar o cuando tú piensas que no te dejas tardar él se graduó en negarse aun cuando rica diga yo voy a tocar hoy al tubo pero cuando tú vives en el moronado 10, 15 años es porque tú no has comprendido las facetas que ese pastor te quiere transmitir así que a veces no es porque se romana miro mal o porque en fin miro mal hay que se desmorona mentira el problema es que al que se desmorona le falta la capacidad para soportar los tiempos difíciles y para poder adquirir esa capacidad hay que pegarse junto al pastor él me enseñará a través su palabra ponte de pie en esta noche y dice el 6 ciertamente en la misericordia me seguirán todos ponte de pie vamos a cerrar pero quiero que toda la iglesia levante sus manos no vamos a estar en un lado pero no de su presencia pero vamos llenos de Dios puedes alimentar tu espíritu el tiempo de trailers 10 10 11 12 12 12 14 14 15 16